Aquí es nuestra estación, el doctor en Sudamérica, donde la quisiera. Y nuevamente, suelta boca a mi mujer para, con mucho cariño. Y yo me quiero daré con la mano de la tira. ¡Fiesta! 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 Seguiendo a los guerreras, la ruta mi amorcito. No es para que el encendido, el арbolito. Aquel arbolito, donde está el frío, tu nombre del río, tu nombre del río. Nunca me ha llorado por ningún cariño, y hoy me voy a colir y yo lloro con piñón. Tu nombre está conmigo, tu nombre del río, tu nombre del río. Tu nombre del río, tu nombre del río. Tu nombre del río, tu nombre del río. Tu nombre del río, tu nombre del río, tu nombre del río. ¡Espa! 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 La gente de Santa Anita, la gente de Huancario, Sinti, con un sobradillo, la gente de Perú. Tu nombre del río, tu nombre del río. 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 Tu nombre del río. Aquel arbolito, donde está el río. Tu nombre del río, tu nombre del río. y no 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 Aquí está la voz de la cruz de Peruana. Aquí está la voz de la cruz de Peruana. Aquí está la voz 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 de Peruana.